Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La Conade reconoció que fue un error y que los taekwondoines mexicanos no entrenaran con el cubano Pedro Ignacio Gato Cruz, a excepción de María del Rosario Espinosa, que conquistó la medalla de bronce en la categoría de más 67 kilogramos. La medallista olímpica habló sobre este tema. Bueno, yo creo que tanto el profe Gato como yo no tenemos problema con lo que son las decisiones tanto de federación como de Conade, siempre y cuando estén de acuerdo. Nosotros no hay ningún problema. Creo que lo principal que buscamos es trabajar, seguir trabajando para seguir teniendo razón. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.